Hola, chicos. Muy buenos días. Arrancamos un nuevo día de trabajo y hoy, como todos los martes en Inversión y Futuro, todos los martes y jueves, hacemos la revisión y hacemos un pre-market del futuro del SP500. Empezamos revisando primero el calendario de noticias y vemos que hoy tenemos el IPP mensual a las siete y media de la mañana y posteriormente vamos a tener declaraciones del presidente de la FED a las nueve de la mañana. Recuerda que estas noticias están dadas en el horario menos cinco GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Y si tú te encuentras en otra región, pues tienes que setear el reloj para que tú puedas ver esas noticias en el horario de tu país. Entonces, con esto en mente, de que vamos a tener básicamente tres momentos importantes el día de hoy. El primero a las siete y media de la mañana, el segundo con la apertura americana y el tercero a las nueve de la mañana, o sea, muy cerca en periodo de tiempo, los eventos del día de hoy que pueden afectar fuertemente al mercado. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que puede suceder en esos horarios. La recomendación siempre es que esperes a que pasen las noticias, a ver qué sucede, a ver qué estructura te está dando el mercado para que tengas una mejor lectura de lo que pueda suceder. Pasamos a revisar ahora el índice del VIX. Para tener una idea de la volatilidad, vemos que la semana arrancó abajo, sí, arrancó o terminó, mejor dicho, la semana pasada en 12,56. Arrancó el día de ayer en 13,26 y poco a poco ha ido subiendo la volatilidad. Eso quiere decir que hay interés, ese interés en el mercado ha ido creciendo poco a poco y puede dar definitivamente algún tipo de sorpresa en mercado en volatilidad, es decir, movimientos fuertes en el momento de las noticias, en el momento de la apertura, algún tipo de sacudida fuerte al mercado lo puede hacer brincar los stop loss. Así que, atentos chicos, que es lo que puede darte el mercado el día de hoy, porque debes estar muy bien protegido. Y ahora seguimos, no sin antes invitarte a que visites a nuestros amigos de PJ Capital, amigos que están auspiciando este segmento del canal. PJ Capital es una empresa de fondeo de futuros, la cual es hecha de traders para los traders, donde tenemos diferentes pruebas de fondeo, muy atractivas, ahorita están en una muy buena promoción, así que puedes aprovechar para ya poner tus talentos a prueba y ganar una cuenta fondeada con nuestros amigos de PJ Capital. Recuerda que si tú ya eres un trader que está sólido en los mercados de futuros, pues también hay una opción muy interesante con la cuenta real, donde tú ya vas directamente, sin pasar la prueba, a una cuenta fondeada real. Entonces, visita a nuestros amigos de PJ Capital, vas a encontrar un link acá abajo en la descripción para que puedas seleccionar la cuenta que mejor se adapte a tu manera de trabajar. Ahora sí, pasamos a revisar el gráfico del SP500, gráfico diario. Vamos a revisar. Nosotros vemos que estábamos en una tendencia bajista. Acá tenemos el máximo histórico. Veíamos que el precio se movía de la siguiente manera. Extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión. Ahorita estamos en esta zona. Retroceso. Y el último movimiento bajista. A partir de aquí el precio comienza a tener un movimiento alcista. Que estaría trabajando entre estas dos zonas de máximos. Aquí me atrevería a decir incluso un poquito más. Y ya vamos a explicar por qué. Aquí es muy interesante saber el por qué el mercado puede funcionar de la siguiente manera, chicos. Ok. Habíamos visto que los vendedores estaban en presencia en esta zona de los 5200 puntos. Perdón, 5286 puntos. Sí, esta zona es una zona de vendedores. ¿Por qué sabemos que es una zona de vendedores? Porque cada vez que el precio ha llegado a esta zona, entre los 2286 y los 2258, el precio ha venido hacia abajo. Entonces sabemos que aquí hay vendedores el día de ayer, día lunes y el día viernes. El precio testeó esta zona sin lograr romperla. Sin llegar a ir o trabajar por encima de estos niveles. Entonces, lo que nos da la pauta de que esos vendedores aún se encuentran presentes, aún hay una barrera aquí de vendedores que no nos permitirían continuar con el precio hacia arriba. Y existe una probabilidad de que el precio haga algún tipo de retroceso. Ese retroceso puede ser a la zona de los 5189. Y aquí, en los 5155. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos y ahora visualizamos la estructura actual del mercado, vemos que el precio hizo... Bueno, viene desde acá. Extensión, retroceso. Este es el último impulso alcista. Antes del último retroceso. Y la ruptura en esta zona de los 5155, 154 aproximadamente. Pero, en esta misma zona, anteriormente había una ruptura bajista. Es decir, aquí había vendedores. Vendedores que no pudieron sostener el nivel. ¿Sí? La continuación, mejor dicho, del movimiento bajista. Y hubo una ruptura y el precio fue a buscar el siguiente nivel de vendedores. Entonces, siguiente nivel de máximos, que es esta zona que podemos ver aquí. Entonces, por esa razón, vemos que está tomándole en el mercado. Necesita fuerza. Necesita demanda en estas zonas para poder continuar con el movimiento alcista. Y lo que vemos es que no tiene la fortaleza suficiente. Por lo cual, existe una probabilidad de que haya algún tipo de retroceso. A menos de que la noticia del día de hoy, con el presidente de la FED, le dé la suficiente gasolina para que rompa con todo el mercado. Y podríamos estar viendo al SP500 llegar incluso a niveles de máximos históricos nuevamente. ¿Ok? Vamos al gráfico de 60 minutos para ver cómo lo está haciendo actualmente el mercado. Y podemos fijarnos en lo siguiente. Aquí está la llegada a esta zona. ¿Sí? El máximo del día viernes. Y el día de ayer que trabajan en estos niveles de los 5264 aproximadamente. Vemos cómo el precio, una vez que llegó ahí, tuvo un fuerte movimiento bajista. Aquí no tiene un fuerte movimiento bajista. Más bien, aquí empieza a debilitarse el mercado. Tenemos también el retroceso. Vamos a ponerlo para saber en qué estructura se está trabajando. Esto viene de acá, ¿no? Viene la extensión, viene el retroceso. Una pequeña extensión, retroceso, extensión, retroceso. Y bueno, el movimiento que llega a máximo. Entonces, estaríamos trabajando en el máximo y este mínimo de aquí, chicos. ¿Por qué este mínimo de aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, cada vez que el precio ha llegado a esta zona, se ha topado con compradores que han rechazado ese nivel. Y han, mejor dicho, que lo han sostenido, mejor dicho, este nivel. Y han logrado hacer que el precio se mantenga por encima de los 5,240. Si nosotros vamos a ver este nivel, nosotros podríamos ver esta ruptura. ¿Sí? Que habría dos niveles interesantes. Y fíjense cómo las cosas coinciden. ¿Sí? Esta ruptura y de esta estructura. Aquí está el máximo, el retroceso, es decir, un mínimo. Aquí hay compras. Aquí hubieron ventas inicialmente. El precio retrocede, vendiendo, comienzan a comprar. Aquí no logran sostener. Existen estos vendedores todavía que empujaron el precio para abajo. Y aquí la ruptura que impulsó el precio hacia arriba. Y está haciendo lo que vemos ahorita actualmente. Entonces, miren cuando el día viernes, el primer retroceso, llegó a este nivel a testear. ¿Sí? Este nivel de los 5,232. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vemos la presentación de estos compradores que impulsaron el precio hacia arriba. Y han logrado sostenerlo hasta el último retroceso del día lunes de la sesión hacia el europeo. ¿Sí? Y en esta zona se ha mantenido. Entonces, en esta zona tenemos compradores. Compradores que han logrado sostener el precio. El día de ayer también retrocede. No llega hasta el mínimo. Pero han logrado sostener en esta zona compradores. Y acá, obviamente, vendedores. ¿Qué necesitamos? Nos necesitamos fuerza. ¿Dónde podemos encontrar esa fuerza? O sea, posiblemente, en estos niveles donde están los compradores. Si el precio rompe este nivel de los 5,232. Podría venir a buscar este mínimo de los 5,220. Y aquí sí, aproximadamente. Y aquí sí, el precio comenzará a ir hacia arriba. Pero aquí, estos niveles se vuelven importantes. Vamos a cambiarlos de color para que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esto, de identificar estos niveles, chicos? El objetivo de identificar estos niveles es que aquí es donde nosotros vamos a poner a prueba nuestra estrategia. Aquí es donde vamos a evaluarla una vez si el precio llega a estos niveles. ¿Sí? En este caso, si queremos coger compras o esto puede ser una ruptura en venta y el precio caer. ¿Sí? Pues aquí, estos niveles son justamente los que vamos a evaluar. Entonces, muy atentos, chicos. Este es el día de hoy. Tenemos niveles relevantes. Este puede ser nivel objetivo. Si es que el precio se define a irse en ventas, a caerse, va a buscar primero este mínimo de los 5,232 y posteriormente este mínimo de los 5,220. Muy probablemente. Y eso lo veamos como objetivo. Si, por el contrario, el precio comienza a hacer algún tipo de confirmación en compra, puede ser en este nivel, en los 5,240. O hacer un pequeño retroceso para hacer un barrido de stops hasta los 5,232. Entonces, ahí evaluamos si es que se dan todo el seteo de nuestra estrategia en compra y el precio vendría a buscar el máximo anterior, el máximo, este máximo semanal, diario, perdón, en los 5,258. Posteriormente, muy probablemente en los 5,263 y seguir al siguiente máximo que estaría en los 5,285. Entonces, muy atentos. Puede ser que esto siga hacia arriba. Aquí lo que haga es una ruptura. El precio nos haga aquí la confirmación en compra y se vaya directamente hacia arriba. Entonces, por esa razón es que compartimos con ustedes estos niveles que pueden ser sumamente relevantes para el día de hoy. Ok, chicos. Con eso terminamos nuestro análisis pre-market del futuro del SP500. Si tienes alguna duda o alguna observación adicional, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Y por favor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like si este video te sirvió para ayudarte en tu análisis del día de hoy. Y suscribirte a este canal que es completamente gratis. Con eso nos das tu apoyo. Haces que el algoritmo de YouTube le llegue a más traders que les puedan servir estos análisis. Así que, por favor, no te olvides de la manito arriba, suscribirte y regalarnos ese comentario. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias. Debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas un excelente día. Chao.